Vamos súper bien preparadas, con todo el ánimo de ganar el día de mañana. Ojalá tengamos un súper buen viaje y a disfrutar el partido. ¿El rival? Por el momento el rival no es tan duro, por lo que hemos visto, iba a 0.1. Así que nosotros esperamos traernos el resultado bien, traernos los tres puntos a casa para pelear en la punta. ¿Cómo han vivido esta experiencia con el técnico, la nueva idea futbolística? Bueno, el técnico en mi opinión es súper bueno. Tiene harta experiencia en temas de fútbol, sabe bastante, a mí me ayuda bastante en el tema de generar el juego. Y con todas nuestras compañeras ha resultado bien. ¿Cuáles son las expectativas en términos personales y colectivos? Hacer goles mañana, ganar, traernos los tres puntos y pelear la punta.